El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, solicitó una reunión urgente con el gobernador Mariano Arcioni. Es por la grave situación del Poder Judicial, por el atraso en el pago de los sueldos. Otro pedido similar realizó la Asociación de Magistrados y funcionarios judiciales. Por primera vez desde el inicio de la cuarentena, el anuncio de su extensión será sin conferencia de prensa. El mensaje del presidente Alberto Fernández se emitiría mediante un comunicado o por un video grabado. Hoy se reunió con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof por la situación de Lamba. En una modalidad cada vez más extendida por el cierre de los comercios, Walmart incorporará 117 empleados de Codere, Todomoda y McDonald's. Los trabajadores se incorporarán a modo de préstamo en 92 tiendas en todo el país.